pero bueno chavales aquí los ciclismo en un nuevo vídeo y estamos aquí en la vuelta a españa 2017 con los participantes que va a haber en la vuelta en la realidad por lo tanto vamos a disputar la vuelta igual que hicimos en el tour y diréis con qué equipo vas a disputar pues no está aquí está aquí el varín medida de nibali ganó la encuesta como veis nibali tiene estos starts alguno algo alto como esa contra de rojo la recuperación quizá alta pero bueno en general muy buen corredor creo que podemos ganar la vuelta con nibali además tiene una colina buena tiene una buena energía le faltó un bien de resistencia quizá y aceleración pero bueno creo que tiene un muy buen perfil vamos a pasar a ver el recorrido primera etapa llana de sprint la segunda más de lo mismo la tercera ya es una etapa de montaña que puede venir muy bien ya que los finales en descenso ánibali nos van a favorecer todos la cuarta otra etapa llana la quinta una etapa con final en colina se le puede ver se le puede dar bien etapa 6 así etapa de media montaña no muy dura estaba ahí con un poco de pavé un una gota de pavé en la que podríamos hasta atacar porque tiene un 72 de pavé ni vale que es muy bueno estaba de nuevo para atacar en el descenso en chorrete catí otra etapa la cumbre del sol que acaba con final en alto la etapa 10 que acaba en las fábricas el pozo y bueno hay otra etapa otra etapita de montaña otra etapa de media montaña pero que favorece un poco ese puerto según ese descenso lo intentaremos o sea nuestra estrategia son los descensos etapa 13 etapa llana la 14 acabamos ya en sierra de la pandera etapa de montaña un puerto final duro etapa 15 en sierra nevada una etapa dura bastante dura o sea fijaros los últimos kilómetros que son espectaculares una crona de 40 kilómetros más favorito chris frum alto de los machucos 180 kilómetros etapa 17 etapa 18 santo torbío de liébana como veis acaba en una cotita para la gente como al verde si estuviese pero bueno ahora que ver qué podemos hacer aquí seguramente también lo probemos y etapa 20 el angliru un puerto que a nivel le gusta y luego era la etapa de madrid qué pasa esta primera etapa es una crono por equipos y eso qué significa bueno vamos a correr en extrema en la vuelta pero está claro lo vamos a ver es muy difícil porque porque no tengo ni idea de cronos por equipo ni idea soy malísimo y a ver qué tal lo hacemos además que creo no tenemos 65 74 está bien 72 75 tenemos tres tiros que tienen en crono pero bueno vamos a perder el tiempo ya lo sabemos aquí perder mi objetivo es perder un minuto con mucho menos de un minuto y medio por lo menos así que yo creo que mis expectativas son entre un minuto y medio y un minuto que perdamos hoy y nada y antes de empezar quería comentar un momento lo ocurrido en barcelona ya que está cerca de de donde yo vivo y es algo muy muy fuerte o sea a mí me pilló en la playa más lejos porque me había ido el día y me quedé en shock cuando lo vio esa me dejó a cuadros porque dos días antes había estado allí en el lugar y y joder es algo es algo duro pero bueno el mundo está muy mal y nada esperemos que no se ven estas cosas más y nada que me parece repugnante esa gente que hace esas cosas pero bueno dicho esto vamos a a dejarnos de desgracias y vamos con esta vuelta a españa dentro de en play bueno que estamos aquí en esta controloj que como veis está aquí ya rodando el astana que trae uno como veis aquí a hansen a aru al seco a lópez a chernet y hasta el nov a sánchez a bilbao y a de bris ese es el equipo que viene ahora tirando fabio aro y que puede ser el líder junto a miguel ángel lópez lo iremos descubriendo tanto aquí como en la realidad quién es aquí el manzana costó mejor equipo de la vuelta sin duda aquí el canal de entrenada aquí román parece que uno de los favoritos hay tanto y como de la realidad hacer una muy buena posición o incluso va a ser la vuelta un buen equipo el que trae france de y el asaltamos no trae nada y emilés y de un buen equipo traer costa trae a tapuma menyes polan no sepan y emie trae un equipo bueno aquí tenemos el edis equipado y te extra de la cruz 13 de clerk jungles lampaer a la filip enric más que es una bestia ahora mismo y eros capegi bueno aquí el orica con nikki pazo con con verón allí para ayudar a los hermanos y a chávez cuidado en el equipito y tenemos al movistar con rojas de ir a betancur mar soler y rubén fernández así a destacar aquí tenemos el caja rural con pardilla rosón arroyo y poco más aquí tenemos en el en el katusha a zacarín tenemos aquí a igual anton y a fraile pero un poquito que destacar la verdad también van resburg aquí tenemos la cual es post que podemos destacar a dan brythe que puede pegar algún sprint pero ya está nada más tenemos aquí el coffee disc con lisangel mate y nanny navarro como su paja más fuerte imagino y por aquí de momento tenemos ya al sandweb que trae a warren baril como líder trae a kelderman y bueno baril cuidado que como esté con el tour habrá que tenerlo en cuenta de momento aquí tenemos al lotos ahora que no trae nada el otro mundo traerá de que para que se vayan fugas va a salir el trek de alberto contador que también trae a jarlinson pantano y ahora vamos con el barín merida para empezar el lichot y sale con un más uno buena año y con un más uno buena monero con un menos uno bueno da igual sube pero no perfecto disconti menos uno le sube pero no vale nivel de quebró salto un 0 vale sube crono bien guaró le sube crono buenísima no va buena nos suben las cronos un poquito vale vamos a ver vamos a ver es justo en cuanto arranque no hay alberto contados el primero vale y vamos a seguir vamos a darle a ver pelizot y espérate pelizot y va dale seis segundos yo me la juego a ponerlos al 88 yo creo que el 88 es un buen esfuerzo a ver mira ahora el tiempo ni bar y por ejemplo va a ser de los que más esté sino el que más vas a estar pues cuando voy a estar ni bar y va 15 segundos voy a los otros 15 vizconti va a estar otros cuando tiene pelizot y a ver añoli añoli nada añoli tres segundos y va que chuta moreno ocho segunditos vizconti cinco segundos va boar por aquí novak novak no van ni a tirar vas a mantenerte y ya está el hermano de nivel lo mismo cortina lo mismo estos tres que se mantengan tiran seis porque esos tres son malísimos vale aquí sale el bmc equipo muy favorito allí poder llevarse esta crono como veis tiene buenos contralogistas más o menos está a nuestro nivel pero bueno aquí tenemos el sky es que sí que tiene buenas cronomias 72 72 78 71 71 tienen un buen equipo ya sale el bora por aquí donde que vamos rodando y rodando moreno que como de barras y si van a ir van a ir bien de barras incluso podemos no vamos a forzar más pero bueno aquí tenemos a nivel y haciendo un buen relevo el italiano vamos a ver qué tal lo hacemos y que esté lidera con bastante ventaja y no lo vamos a hacer peor que un mazana apostó por favor pero si el emirio se ha hecho como a ellos para el momento de la actuación está siendo buena estos tres van a llegar seguro y hay que subir un poquito el ritmo 90 le vamos a meter vamos a ver vamos a ver si el 90 helicóptero espero que no lo estemos haciendo mal porque si no a ver cómo vienen de lejos bueno vamos a ver llegando aquí ni vale que igual es el ritmo al entrar ya entrará boado imagino vamos a hacer aquí una pausa no le puedo aguantar un poco más y esto es que se mantengan vamos a ver en y valí ni valí ni valí ni valí no pierdas tiempo ni valí 18 42 segundos bueno mismo tiempo de caja rural lo firmaba antes de empezar el bmc bueno mc ha venido fuerte igual eso que un beso metido que ha perdido ahí ni valí por el corte se ha anotado pero bueno el sky 12 segundos perdemos 30 con el sky cuyo este no lo va mucho perdemos 35 con chávez bmc no me preocupa sanguí perdemos 10 y 26 con barguil 26 con bardet 22 con contador 22 con aru bueno no está mal 20 cuantos perdón está 21 con crisis creo bueno bastante conforme para ser esta primera crono está prólogo casi esta crono por equipos bueno de momento que ha ganado el culi a step está por ahí en ritmas y alafelip metido buc jungles ha perdido algo más de tiempo luego está esteban chaves julia alafelip que lidera a los jóvenes y por equipos pues evidentemente nosotros estaremos los últimos hemos sido los últimos de la crono pero es orgulloso orgulloso del tiempazo 42 segundos al final sí que la han picado bien y yo no entiendo cómo hay que hacer una crono por equipos para esto para esto bueno tengo que decir que hoy empieza también en la liga del mayo o sea hoy viene bastante pc me intentaré grabarlo y subiéndolo así que nada dicho esto vamos 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 ya a despedir el vídeo bueno pues habréis visto un pequeño corte pero bueno no ha sido nada y bueno como veis ya la etapa de mañana es una etapa llana vamos a ver yo si tengo que dar un favorito para la etapa de hoy para la crono por equipos voy a dar al sky de criss from o al o al bmc o el sky de criss from o el bmc uno de esos para ganar la crono creo yo y bueno ya la etapa de mañana que la tendréis mañana en el canal evidentemente así que nada por aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejar un like suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo adiós